Aquí está la canción, es Diu, Otoño en Mendoza. El autor es Jorge Sosa y Damián Sánchez. No es lo mismo en Otoño en Mendoza Hay que andar con el alma y el chambiño Comprender de la diosa las hojas Y acostarse en un azul amarillo La noche nos dice al llevarse el sol Que siempre hay recuerdo de mi cielo a Dios Para quien lo ha vivido en Mendoza Otoño son cosas, invento el amor Para quien lo ha vivido en Mendoza Otoño son cosas, invento el amor Otoño son cosas, invento el amor Otoño son cosas, invento el amor